Ya estábamos platicando en la lengua, ¿no?, que vamos a hacer la entrevista y me decías que vas a preferir hablar en español, lo cual desde yo también lo haría, pero me gustaría saber las razones. Sí, pues muchas gracias, Ulises. Mira, al conocer el propósito y el tema de esta entrevista, que es sobre el... Te miro a ti o hacia la cámara, o a ti, ¿no? Que es sobre la psicología transpersonal, los estudios espirituales y lo poscolonial. Como te decía, ¿no?, antes de empezar, sentía que, claro, yo siempre estoy hablando de estos temas académicos transpersonales en inglés. Enseño en la Universidad Americana, en el California Institute of Integral Studies, en San Francisco. Todo, casi la mayor parte de mi trabajo académico está escrito en inglés, se traduce al castellano, ¿no? Y, bueno, por un lado, el hecho que tú eres mexicano también anima al diálogo, pero también lo que te decía, sentía como que quizás podría ser más coherente con el propósito y creo espíritu de esta entrevista, ¿no? Porque de alguna manera, si todos son sistemas, la persona es un sistema también, ¿no? Entonces, mi sistema podría decir que ha sido un poco colonizado por el idioma académico inglés, que es, por razones obvias, porque estoy enseñando en la universidad americana, pero de alguna manera es como se siente, ¿no? Como que el inglés es algo como, dentro mío, como que es más mental, más académico, más analítico. Y cuando hablo desde, con el castellano, pues es un idioma que sale más de todo mi ser, ¿no? Entonces, me encanta que podamos tener esta charla en castellano y para mí es un, es muy, es un desahogo, ¿no? Porque en inglés siempre tiene que tener que poner de otra manera, ¿no? Así que muchas gracias. No, entiendo eso. Yo creo que el 100, 110%. Bueno, pues, este, mire, empezando, hay dos temas básicos que, yo creo que son dos conceptos que le pregunto a todos los que han entrevistado, que es, ¿qué ciencia, qué religión, cuál es la diferencia? Son, digamos, campos de conocimiento que van dirigidos a entender diferentes áreas, áreas similares. Si son dos áreas que son conceptualmente diferenciadas por una trayectoria histórica europea, o si tienen una ontología distinta, ¿cuál es la perspectiva que tienen eso? Empiezo por tu última pregunta. Yo diría que sí, que tienen una ontología distinta. Y esto es una de las cosas que más caracteriza la diferencia y también quizás la tensión y el potencial conflicto entre ciencia y religión, ¿no? No creo que sea una tensión esencial o necesaria, en el sentido de que la ciencia se puede practicar con cosmovisión y paradigmas mucho más abiertos del cual es como se practica hoy en día. Y, de hecho, algunos de los antiguos científicos como Newton, pues, los científicos del pasado creían en Dios, eran creyentes religiosamente, tenían una cosmovisión muchísimo más amplia que la ciencia moderna naturalista, ¿no? Claro, el naturalismo científico hoy en día es muy narrow, es como estrecho. Se le llama en algunos lugares de discurso como un naturalismo estrecho, ¿no? Porque, básicamente, es un naturalismo que dice todo lo que las ciencias físicas y biológicas no puede demostrar como existente, metodológicamente lo ponemos en paréntesis o lo negamos. Hay distintas posturas, distintos científicos y filósofos de la ciencia, lo más reenjan distinto, ¿no? Entonces, claro, esto es un problema, quizás podemos hablar un poquito más allá, de estos problemas más adelante, pero, en ese sentido, el cientismo, que hay diferencia de la ciencia, la ciencia es un método, ¿no? Es un método, pero el cientismo, que es esa ideología científica, ¿no? Que dice que, bueno, que este método es realmente el único que nos puede dar un conocimiento sólido sobre la realidad, por un lado, y, por otro lado, también es un cientismo que está normalmente asociado con esa ideología del naturalismo estrecho. Entonces, ahí sí que hay una tensión con mundos religiosos, ¿no? Cosmovisiones religiosas que no solo entienden, sino que acceden o perciben, porque su perspectiva es distinta, la realidad y el mundo de una manera mucho más amplia, más multidimensional, que ese naturalismo tan estrecho, ¿no? Entonces, no están quizás restringidas por esa metodología científica, ¿no? O esa ideología, ¿no? Que dice que lo que el método científico no pueda estudiar, o hay que ponerlo entre paréntesis, o no existe, entonces se puede acceder, yo creo, a un mundo mucho más multidimensional, ¿no? Entonces, esto yo creo que es un poquito... De todas maneras, por ejemplo, en relación a la religión, yo no soy... Cuando estoy en clase, estudiantes me preguntan, ¿no? Definiciones de religión, ahora estoy dando un seminario de misticismo, ¿no? ¿Qué es misticismo? Y siempre digo que yo no soy muy amigo de las definiciones, ¿no? Porque las definiciones cierran, ¿no? Yo permito un poco que el significado vaya emergiendo en la investigación colectiva, en contraste con muchas opiniones, ¿no? Cualquier definición de religión va a privilegiar ciertas religiones sobre otras y va a dejar muchos fenómenos espirituales de lado. O sea, no hay ninguna definición que lo abarque todo, ¿no? Y siempre va a privilegiar algo sobre lo otro, ¿no? La mayoría de definiciones religión occidentales son muy occidentales, ¿no? Las de anterior todavía más, ¿no? Eran religiones como más teístas, por ejemplo, ¿no? Hablarán de Dios. Entonces, claro, ya son definiciones que se cargan, cantidad de religiones que no tienen esa noción de un Dios personal teísta, ¿no? Entonces, no sé, si tuviera que dar como una comprensión, un entendimiento, pero como muy de base, como una plataforma para el diálogo, ¿no? Más que como para ponerle un cajón, ¿no?, o una etiqueta, sería que la religión, como la mística o la espiritualidad, ¿no?, concierne, está relacionada con el misterio, ¿no? Con el misterio, y yo lo entiendo ese misterio como esa fuerza creativa de la vida, del cosmos, de la realidad, con la cual los seres humanos interactuamos en la co-creación, ¿no? De prácticas espirituales, estados y realidades últimas, incluso. Por supuesto. Que es uno de los factores que a mí me interesaba mucho en un pensafilósofo postcolonial africano, era que cuando decía, cuando vienen scholars a África, dicen que nuestra cultura no tiene religión, no tiene una religión, que se perdía realmente toda la riqueza del tejido entre cosmovisión, como creencia, fe, prácticas de vida cotidiana, etc. Exacto. En realidad, claro, la mayoría de pueblos indígenas, no hay distinción entre religión y vida, y estilo de vida. En algunos sí que hay ciertas prácticas y tal, que requieren una atención y un contexto determinado, pero a nivel conceptual, no es que, oh, nosotros vivimos así y esta es nuestra religión. No, es que la forma en que viven y los religiosos, el sentido religioso sagrado de la vida, está todo completamente entrelazado y no tiene costuras, ¿no? Es como también en Oriente, que no hay distinciones entre religión, filosofía o psicología, ¿no? Y vamos nosotros ahí con las distinciones de filosofía, religión y psicología, y aquí es todo un sistema, ¿no? Claro. Aprovechando que mencionas esto de las distinciones, para ti es algo que viene mucho desde la historia anglo-eurocéntrica, o sea, hacer estas distinciones disciplinares y exportarlas también, ¿no? Sí, sí, exacto. No conozco bien la historia de la edición disciplinaria del conocente humano, hay libros, hay gente experta en estos temas, pero obviamente es algo que emerge en Europa, y emerge, yo creo, también, pues, yo creo que desde antes de la modernidad, pero sobre todo con la modernidad, con las creaciones de las universidades seculares, ¿no? Supongo, claro, hubo un tiempo en Europa en que el conocimiento estaba como en Oriente también, en los monasterios, ¿no? Y ahí ya te habían ciertas distinciones, ¿no? Y tal, pero yo creo que fue también con la secularización de la universidad y la especialización, ¿no? De los 30 ramas, ¿no? Hombre, hoy en día están tanto los estudios integrales como estudios más mainstream, como los transdisciplinary studies, ¿no? y otros enfoques que están intentando como reconectar de nuevo muchas disciplinas, ¿no? Porque si no, nos encontramos con esas culturas de expertos, con un conocimiento fragmentado y algunos de los libros más como aclamados, se dice en castellano, como a que emergen al día tienen ese espíritu interdisciplinar, integrador, ¿no? Ahora he estado leyendo hace poco una reseña sobre, una reseña de reseñas, sobre el libro de Robert Bella, sobre, ¿cómo se llama? Sobre religión y evolución, ¿no? Y todos dicen que es un libro que parte de lo bueno es que era súper integrador, ¿no? Transdisciplinary, ¿no? Y es un poco uno de los temas que hay en la academia, está cada vez más viéndose como algo bueno, pero esto hace 10, 15 años era anatema, ¿no? Era como, bueno, tú estás en tu disciplina y profundiza ahí y eso es el trabajo académico, ¿no? No te vayas a hacer de zorro, ¿no? Como diría Isaiah Berlin, ¿no? Que le habla del topo y el zorro, ¿no? Que el zorro es el académico que coge de un campo, coge de otro, coge de ideas de ahí, ¿no? Y hace un tal y el topo es el que va pum, 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 todo en línea recta, profundizando. Y me recuerdo, aquí voy a hacer paréntesis, ¿verdad? Lógicamente, el conocimiento como mercuriano, que es así, el sanitariano, que es como contraparte, que es más profundo. Exacto. Pero sí, oye, y este... Voy a cambiar un poquito, vamos a girar. Adelante, adelante. Nada más te menciono dos cositas. Entonces, la cámara, por cuestiones técnicas, tiene un punto en el minuto 20, entonces cuando llegue al 20, te digo, voy a prepararlo, voy a iniciar, etc. Sí, perfecto, sin problema. Y listo. Muy bien. No sé si me podrías describir o explicar un poquito qué es y tal vez de dónde viene o cómo nace el paradigma que ahorita rige, ¿no? Que es el que tú has utilizado en algunos de tus trabajos, el paradigma cartesiano, cartesiano, cartesiano. Ya. Sí, bueno, es un paradigma que, yo sé, yo he criticado en mi trabajo, quiero clarificar, o sea, lo he usado, pero a un modo crítico, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es un paradigma que, bueno, obviamente emerge, pues, del pensamiento y de la interpretación, sobre todo del pensamiento de Descartes y de Kant, ¿no? Pero quizás las dos cualidades más significativas sería un poquito de Descartes la idea de realidades objetivas, ¿no? De que hay algo como, por ejemplo, esto traducido o trasladado a la psicología transpersonal, o esto de la religión, sería como que hay una realidad espiritual objetiva independiente del conocimiento humano y que existe ahí. Entonces, estas tradiciones, pues, a lo mejor la ven desde una perspectiva distinta, o ven solo una parte y no otra, o la interpretan de una manera distinta, pero esa realidad está ahí, ¿no? Este es un poco el pensamiento que a veces ha dado forma a estas, lo que se llama el perennialismo, el tradicionalismo, ¿no? Esa realidad espiritual objetiva, ¿no? Entonces, eso para mí es problemático, es problemático y conlleva siempre, claro, una vez, una vez se mantiene que no hay una realidad objetiva, siempre va a haber alguna tradición que se acerca más a ella, que la describe mejor o que su visión es más amplia de esa realidad, de ese territorio que existe ahí, ¿no? Y de ahí se me crean, pues, el conflicto entre las religiones, que tiene muchos otros motivos, pero esa exclusividad o esa superioridad es una cosa que también es importante, ¿no? Y además, a veces, también está conectado con violencia, ¿no? Porque, claro, después de todo es mucho más fácil matar a tu vecino si crees que Dios está de tu lado, ¿no? O si crees que tu tradición tiene una verdad superior a la de tu vecino, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Pero, bueno, obviamente hay motivos también étnicos, económicos, raciales, de todo tipo, ¿no? En cantidad de conflictos, ¿no? Entonces, esta es una vertiente, que es este cartesianismo, ¿no? La idea de las dos objetivas, que también puede traducirse como a un nivel más, como, diríamos, como a un nivel más de casa o grassroot, ¿no? Sería como, podría también traducirse otro problema en personas que sienten de que, bueno, si hay una meta en el camino espiritual, hay una serie de estadios que llegan a esa meta, un poco el pensamiento wilberiano, ¿no? De, sobre todo, de los años 80 y 90, aunque quizás ahora ya no sé por dónde está, creo que ha modificado bastantes cosas, en parte, creo, gracias a la crítica participativa, en parte por otras cosas. Y, claro, y esta idea de que hay una meta y hay una serie de pasos que llegan a ella, pues, claro, por un lado puede, ¿cómo se diría?, constreñir el rango de opciones espirituales que cada persona puede realmente acceder, porque uno se fuerza a ir en esa dirección, y por otro lado también a la persona, pues, también la hace que se pueda, a lo mejor, desconectarse de sus propias disposiciones, de lo único, de su propio despliegue de desarrollo espiritual, forzándose en el calzador de esos caminos, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo llegué a principios de los 90 aquí a California, el paradigma wilberiano, en los estudios transpersonales, estaba muy extendido, era el paradigma dominante, y yo lo veía mucho esto, parte de mis críticas eran basadas en lo que veía que estaba ocurriendo con la gente a nivel de base, ¿no? En su vida cotidiana, experiencial, gente como que, no, es que hoy estoy en este estadio sutil, necesito, tengo que ir a ver a Dios para después ir a la nudualidad, ¿no? Y yo digo, pero, yo, qué disparates, qué disparates, y te pones a ver las biografías de los místicos, y también te pones a hablar, ¿no?, con gente de distintos lugares, con esos caminos espirituales, y la diversidad es tremenda, la diversidad es tremenda, ¿no? Entonces, este es uno de los problemas de ese cartesianismo, y por otro lado, el kantianismo, que también últimamente le ha dado más caña, como decimos en mi tierra, pero yo creo que por razones, no es tanto kantianismo, es neokantianismo, o sea, lo que Kant dijo y no dijo es bastante abierto a controversia, y hay bastantes artículos sobre ese tema, pero básicamente, claro, el kantianismo, bueno, crea esta difurcación o dualismo entre dos mundos, ¿no? Un mundo que es este, el mundo de lo fenomenal, el mundo de lo que los seres humanos, con nuestro aparato perceptivo-cognitivo, podemos acceder, ¿no? Y un mundo no-humenal, que es un mundo que existe más allá de las apariencias, ¿no? Que es como la realidad más pura y dura, es como la realidad más esencial, ¿no? Hay gente que también ha defendido la pluralidad de las religiones con este paradigma neokantiano, ¿no? Las religiones son como cosas fenomenales de esa esencia, ¿no? Claro, el problema de esto es que, y esto es un análisis que hizo muy bien Richard Tarnas, uno de mis mentors, que también ojalá lo puedas entrevistar, en su Passion of the Western Mind, un análisis muy bueno como diciendo como este paradigma es alienante, ¿no? Aliena porque te separa de la realidad, te separa de la realidad. La realidad siempre es algo inalcanzable, ¿no? Porque estás atrapado en un mundo fenomenal y esa esencia no-humenal es algo que no se puede acceder. Y esto está, y esto empieza también a abrirse a temas poscoloniales, y esto está completamente en contradicción con las reivindicaciones místicas y espirituales de todo el mundo, excepto modernas post-kantianas, ¿no? En las que se reivindica de que la mística, por ejemplo, reivindica que hay un acceso directo a la realidad, no a lo fenomenal, sino a la realidad, a la naturaleza y a la realidad, ¿no? Cómo se entiende esa naturaleza y realidad varía, y por eso también yo he ido trabajando este paradigma participativo que es muy pluralista, ¿no? Que no entiende esa realidad cartesiana como una, y distintas interpretaciones o perspectivas, sino que realmente los seres humanos con esa fuerza creativa co-creamos, co-creamos distintos mundos sutiles y realidades espirituales, ¿no? Así que, bueno, ese es otro problema, ¿no? Otra de las cosas que también hacía tiempo me di cuenta con el kantianismo es que está muy basado en el cartesianismo. El cartesianismo también es la disociación de cuerpo y mente, ¿no? O es una de las, a ver, es una de las raíces conceptuales, ¿no? O quizás unas, incluso mejor, más que una raíz, yo creo, es una articulación conceptual de una vivencia que ya se estaba dando en aquella época, ¿no? Hay un análisis, Susan Bordo en particular, un análisis sobre la huida a la objetividad, un libro muy bueno, en el que explica cómo la separación mente-cuerpo, conceptualizada por Descartes, estaba dando voz a una experiencia vivida, ¿vale? De esa disociación que se había estado dando en el occidente moderno por ya siglos, ¿no? Y lo mismo yo creo con Kant, ¿no? Kant, claro, desde, o sea, una vez te disocias de la mente y del cuerpo. Claro, el cuerpo es real, está en contacto con la realidad completamente, ¿no? Pero la mente disociada, al disociarse del cuerpo, se disocia de la realidad. Se disocia de la realidad. Entonces, no es de extrañar que esas ideas de dos mundos distintos, uno que está inaccesible y otro que está accesible, vinieran también en la modernidad, ¿no? Porque hay como una doble distancia, una doble separación. O sea, tú estás hablando, estás preguntando cuáles son los sites, ¿no? Como de autoridad sobre el conocimiento hoy en día, ¿no? A nivel de género, a nivel geográfico, a nivel de... Bueno, yo creo que es obvio. A nivel geográfico es Euroamérica. Bueno, también Australia, pero en menor medida también. El mundo, lo que se llama el mundo moderno, caucasiano, esté donde esté. O sea, pero Norteamérica, Canadá, Australia y Europa, yo creo que son como un poquito los tres áreas como más importantes, ¿no? A nivel geográfico, ¿no? Entonces, a nivel de género, obviamente, aunque se ha recorrido mucho camino, ¿no? Tanto en la crítica a la patriarquía como en superarla, yo creo que aún estamos viviendo a niveles conceptuales, incluso a nivel, por ejemplo, institucional, pues hay affirmative action y se ha hecho muchísimo para que las mujeres entren en los puestos de trabajo y las universidades y tal. Pero, claro, a nivel de epistemes, ¿no? A nivel como más conceptual, todavía estamos trabajando, decolonizando también, decolonizándonos todos de esos paradigmas patriarcales, de unas estructuras de pensamiento patriarcal, que es patriarcal y es blanca, y es de ese hombre disociado de la modernidad, creo yo, ¿no? Entonces, es como en política, ¿no? O sea, ¿cuándo llegarán las mujeres de verdad a ser políticas, no? Tenemos una Hillary Clinton que es intentando que es un hombre en un cuerpo de mujer. En la academia hay un poquito más de todo, en el SIAES sobre todo, en lugares como donde tú vienes, en Sofía, hay mujeres como que enseñan desde su feminidad, desde su feminine power, ¿no? Pero, incluso, yo he visto, por ejemplo, profesoras dando clases sobre espiritualidad femenina, y eran, son como hombres, hombres en cuerpo de mujer, ¿no? Y es como una incoherencia impresionante, ¿no? En el estilo didáctico, en el conocimiento que dan, en lo que valoran las fuentes de validez del conocimiento que dan, o sea, todo esto, ¿no? Entonces, obviamente, hay dimensiones raciales, de género, geográficas, son muy claras. Y la ciencia moderna, claro, es un invento del hombre blanco. Entonces, la mayor autoridad de conocimiento de hoy en día es la ciencia moderna, creo, ¿no? A nivel social. Claro. Y ahorita tocaste un concepto que no lo había planteado, pero que me gustaría muchísimo, que es la cuestión de validez del conocimiento. Ajá, claro. ¿Me puedes sentir un poquito más? Sí, claro, este es uno de los grandes, un poquito, temazos, ¿no? Porque en realidad la validez del conocimiento está muy conectado con lo que se considera o no una cosmovisión válida, racional, sana del mundo. Y cuando esa validez del conocimiento, los criterios están dominados por ese naturalismo estrecho que hablábamos y unos principios metodológicos de la ciencia que tienen validez en su campo, a lo mejor, del estudio de la naturaleza, de la física y tal, pero eso se ha expandido a todas las arenas de la actividad humana, ¿no? Es un poquito lo que llama, Jager Masel, la colonización del mundo de la vida, ¿no? Como valores de otras arenas de conocimiento han colonizado el mundo de la vida, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, pues claro, es muy fundamental, muchos de los teóricos transpersonales desde el principio hasta el final hemos intentado encontrar distintos criterios para valorar el conocimiento, ¿no? Los investigadores transpersonales de tu universidad, algunos, Rosemary Anderson, que estaba allí, William Braut, han hecho trabajos increíbles, entre otros tipos de criterios, ¿no? Entonces, no sé, es un tema importante, ¿no? No sé, mi propuesta ha sido más como, sobre todo con el conocimiento espiritual, ¿no? Como ir a criterios más pragmáticos, ¿no? Más pragmáticos y más emancipadores, ¿no? Como la capacidad de un conocimiento de hacerte menos egoísta, ¿no? O de ser más integrado, ¿no? O de hacerte más sensible, ¿no? A las necesidades de justicia eco-sociopolíticas del mundo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, las religiones, tanto como la ciencia, hacen reivindicaciones cognitivas también, ¿no? De lo que es la realidad, y ahí es donde entra a veces en conflicto, ¿no? Y hay conflictos que son reales, y hay reivindicaciones de la religión que son, hay una confusión, ¿no? De, quizás, de cosas más míticas, con cosas más factuales, ¿no? En las religiones, y eso a veces nunca nos ha diferenciado bien, pero, claro, hay reivindicaciones muy serias, muy cognitivas sobre la naturaleza de la realidad, sobre, por ejemplo, contacto con identidades no físicas, con mundos sutiles que se reivindica que existen, ¿no? Pues que yo creo que ahí la ciencia tendría que a lo mejor va a ser un poco más modesta, y decir, nuestros métodos están diseñados para estudiar lo que se ve, lo que se toca, y lo que podemos ver con estos macro-micro instrumentos, entonces, yo creo que un científico genuino es alguien que dice de esto no podemos decir nada, pero hay que estar abiertos a que eso pueda existir, por ejemplo, estos mundos sutiles, y quien sabe, a lo mejor hay que estar abiertos a que la ciencia en un momento dado también puede llegar a estudiar, a entenderlos, ¿no? Pero yo creo que aún colea bastante para eso. Bueno, parecía ser como una necesidad de humildad por parte del cuerpo académico, ¿no? Sí. O de, así, hablando como un aspecto muy amplio de inteligencia. Sí. Claro. Claro, y eso que dices de la humildad es muy importante, porque yo creo que es uno de los puntos importantes, una de las preguntas que hacías, ¿no? De cómo la academia puede abrirse a todo esto, ¿no? Y es humildad, es clave, ¿no? Claro, hay dos, hay varios niveles de esto. Hay un nivel de la superación del cognicentrismo, ¿no? Cognicentrismo, tanto como hablaba Michael Harner y otros, es como la valoración de un estado de conciencia que conocemos como ordinario, sobre todo los demás, que es algo que solo nuestra cultura occidental moderna hace, ¿no? Todas las otras sociedades, pues, estados meditativos, o chamánicos, o tal, ¿no? O el estado de los sueños los consideran igualmente legítimos o a veces incluso más valiosos a la hora de conocer la realidad, ¿no? Entonces nosotros valoramos solo este, ¿no? Pero también está un poco esa valoración de, y está asociado, ¿no? Valoración de la mente. De la mente, lo intelectual, lo analítico, lo racional, ¿no? Sobre otros conocimientos, ¿no? Algo que se puede llamar como un poco también el orgullo de la mente, ¿no? Esa recuperación, la superación del orgullo mental, que va más allá de ser una personalidad orgullosa o no. A veces pueden ir juntos, pero no necesariamente. O sea, una persona puede ser muy humilde a un nivel de personalidad, pero todavía su mente puede estar bajo los efectos de este orgullo mental, en el sentido que la propia mente cree firmemente que ella es la que sabe, o la que sabe mejor, o la que puede por sí sola encontrar el conocimiento de las cosas sin la colaboración del conocimiento del cuerpo, el conocimiento del corazón, el conocimiento de la energía vital, del conocimiento de otras muchas facultades epistémicas que dan forma a una persona, ¿no? Y a un conocimiento más completo que el mental. Claro. Y tú, por ejemplo, ¿qué crees en qué tipo de riqueza en tu experiencia o investigación personal has encontrado que tenga no solamente en las universidades y en los libros, sino en otras culturas prácticas, en la calle? ¿Otras culturas? Sí. De todo tipo, claro. Es que, sí, sí, sí. O epistemologías también, otras cosas de conocer. Claro, claro. Mira, una de las... Tenía aquí una cita que te la quería leer, porque es que vale la pena. Es una cita de... No sé si te suena a Maridoma Somen. Es un chamán de... Era un healer de África. Aquí viene al CIA, es... Viene también por aquí y tal, ¿no? Pero, claro, él... Excuse me. O sea, una de las cosas, por ejemplo, es lo que hablaba en ese... En ese artículo que escribí, que te envié para el Journal of Transparency, la sacó, lo llena esa división entre lo natural y lo supernatural, ¿no? Que ha marcado tanto la... O sea, la ciencia y la filosofía occidental, moderna. Que en realidad, les dicen, los religiosos, espirituales, porque están pelotoneados con algo que le llaman supernatural, pero la ciencia moderna y la filosofía se distingue como algo que... No, estamos hablando de cosas que existen en el mundo de lo natural y lo demás, de nuevo, lo ponemos entre paréntesis, o eso no existe, son pamplinas, ¿no? Pero, claro, esa distinción entre natural y ser por natural no existe en otras culturas. Ninguna cultura indígena mantiene esta conexión. Maridoma dice, por ejemplo, está hablando sobre visiones de otras realidades, ¿no? Entonces decía... Él es de la tradición dágara de Burkina Faso en África, ¿no? Y dice... Lo dice en inglés, dice... Alargar, lo voy a traducir, alargar la visión y habilidades de uno, la visión de esas otras dimensiones, esas realidades... Dice, no tiene nada de supernatural. Dice, es muy natural ser parte de la naturaleza y participar en una comprensión más amplia de la realidad. Te haces un poquito la idea, ¿no? La idea no es que haya un reino natural, que es al que todos accedemos, y de pronto un reino supernatural, extraordinario, que está por ahí, que tal... Es simplemente una extensión, una extensión de capacidades que te permite ver profundidades o extensiones o dimensiones de este mundo que existen aquí, ¿no? Esto es un poquito lo que he hablado con lo del open naturalismo abierto, ¿no? Un naturalismo que esté abierto, que no se cierre de una manera a priori a ninguna visión de la realidad, sino que esté abierto a aprender de la experiencia, pero de todo tipo de experiencia, ¿no? No solo la mental convencional, ¿no? Pero, bueno, este es un punto, ¿no? Pero, claro, yo creo que podemos aprender tantas cosas, ¿no? Yo creo, por ejemplo, a ver, una de las cosas aquí en California que estamos viendo ahora y yo creo que se va a extender cada vez más, pues es un poco un retorno a la vida comunitaria, ¿vale? Casi una especie de retribalización, ¿no? Por razones ecológicas, económicas, humanas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, hay muchísimo que aprender, por ejemplo, de pueblos indígenas, ¿no? De cómo viven sus temas político-económicos, aunque son situaciones mucho más sencillas y simples de las que nosotros tenemos que lidiar, pero hay mucho que aprender de ellos, ¿no? Cómo viven en armonía en grupos, cómo comparten incluso a veces paternidad, con maternidad, con, ¿sabes?, con niños, hay a niveles de... Desde relaciones íntimas hasta sistemas económicos, hasta relaciones con el mundo natural, que hoy en día son obviamente importantes, hasta, pues eso, ¿no?, cuestiones más filosóficas y espirituales, ¿no? Hay un antropólogo brasileño que me gusta mucho, se llama Eduardo Viveiros de Castro, ¿te gustaría ir a hablar de la importancia de esas relaciones simétricas, ¿no?, que la antropología y las epistemologías de los pueblos indígenas se encuentren como iguales. Esto es un poquito lo que hablábamos también en el giro participativo, ¿no? Se encuentren como iguales, no desde esa perspectiva del antropólogo que es intrínsecamente superior y estudia a los pueblos indígenas cuáles son sus creencias, ¿no?, como objetos de investigación, ¿no? Y nunca se siente que esas creencias van a desafiar su propia perspectiva. ¡Hello! Yo creo que un poco el movimiento postcolonial en la investigación, para mí lo más interesante es esto, ¿no? Es como darse cuenta de que esas creencias son perspectivas, no es algo en lo que creen, es algo desde lo que creen. Es una ventana, una creación o creación del mundo de la realidad, ¿no? Claro. Me recuerda a un sociólogo portugués, o a la antigua de José Santos, Ah, no lo conozco, este. Que es este... También es uno de los principales activistas que iniciaron y le han dado seguimiento al foro social mundial, desde el 2001. Ah, muy bien. Y él habla sobre ecología de saberes, que es justamente cómo de una manera orgánica se puede ir construyendo y adaptando no solamente los saberes indígenas o populares hacia el mundo moderno, sino también cuestiones tecnológicas, ¿no? Como, por ejemplo, en el zapatismo, que hay más pedagogías, cuestiones médicas, a áreas indígenas, y abrir realmente la cuestión del conocimiento a una pluralidad. Exacto, exacto. Y con esto que te quería venir otra pregunta que no la tenía muy contemplada, pero se me hace que, que por ser tú, creo que queda bastante, que es la cuestión de la pluralidad. Sí. ¿Cómo ves? ¿Qué valor le das? Bueno, muchísimo valor porque está conectado con todo esto, ¿no? Claro, de alguna manera todo este paradigma científico, paradigma moderno, cartesiano, ¿no? Siempre ha ido dirigido hacia, o ha asumido, un mundo objetivo, una sola realidad, un mundo realidad, y es el estudio de ese mundo. Y las otras culturas, pues, como eso no lo, cuando no lo aceptan, pues, es que están divagando o se les ha ido la olla, por decirlo mal y pronto, ¿no? O, por ejemplo, pues, practicantes espirituales que hablan de mundos dimensionales, pues, esta gente, pues, son alucinaciones del cerebro, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el tema del pluralismo para mí es fundamental, ¿no? Hablar de tanto pluralismo a la hora de la co-creación de este mundo natural, entre comillas, ¿no? En el mundo que todos accedemos, ¿no? Como un pluralismo a nivel de esos mundos quizás más sutiles, ¿no? Porque, de nuevo, incluso en esos mundos más sutiles ese paradigma cartesiano también colonizó, ¿no? Y en ciertos momentos, pues, se sentía que hay una sola realidad espiritual, etcétera, ¿no? Entonces, para el pluralismo es fundamental, ¿no? Yo creo que cuando, cuanto más unos supera, ¿no? ese cognicentrismo, ¿no? Ese orgullo de la mente y te abre a distintas formas de conocimiento, ¿no? Desde el cuerpo, tal, ¿no? El conocimiento se hace más creativo. En realidad, para mí, hay un puente muy fundamental entre la energía vital de la persona creativa, incluso sexual, ¿no? Y la creatividad de la vida. De alguna manera, con esa energía, de la misma manera que creamos otra vida, esa energía que es creativa a nivel de potencia, ¿no? Entonces, claro, todo el conocimiento más mental, que hay mucha creatividad ahí, ¿no? Pero yo creo que cuando la persona se abre a funcionar cognitivamente de una manera mucho más pluralista dentro de uno mismo, también el conocimiento es más creativo, ¿no? Y se puede aceptar mucho mejor, más fácilmente, que hay una pluralidad, ¿no? La pluralidad de distintos mundos, que las tradiciones han ido co-creando mundos sutiles, o que, como dice, por ejemplo, Eduardo Ibiros de Castro, ¿no? Que el mismo mundo natural, ¿no? Es... Hay una pluralidad de mundos, distintas especies, por ejemplo, animales, están co-creando un mundo distinto, no es que accedan a una versión del mundo y los dos a otras, pero hay un mundo que está ahí que es el templado absoluto y tal, ¿no? Es que están co-creando distintas personas del mundo, ¿no? Y tiene distintas formas de significado y la realidad es una especie de tapiz, ¿no? De cantidad de versiones de esos mundos co-creados, ¿no? Y por eso el diálogo es tan importante, el diálogo respetuoso, y es el diálogo respetuoso que es difícil de tener cuando uno siente que tienes solo un paradigma o una cosmoción del mundo que es la correcta porque mi método científico me lo dice y los demás no. Entonces, eso es un gran problema. Yo creo que lo bueno es que hay una transformación de la academia también, ¿no? Entonces, claro, yo lo que veo en la aceleración del cambio dentro de la misma academia a una velocidad impresionante, ¿no? También, yo creo que impacta también que, pues, es generacional todo, ¿no? Por ejemplo, la gran diferencia, por ejemplo, pues, considera, por ejemplo, el estudio del departamento de estudios religiosos de la Universidad de Rice University. Era una universidad, pues, bastante mainstream antiguamente y tal. Claro, ahora están ahí el director del departamento, ahora no sé quién es, pero los profesores que han estado directores del departamento es gente que vivió los 60. Y la revolución psicodélica y la contracultura y sus mentes más abiertos es un departamento bastante esotérico. Dentro de las relaciones está Jeffrey Kripal, está Bill Parsons, Sainte Klein, hay una gente ahí como muy tal, ¿no? Eso hace 20, 30 años sería impensable. Entonces, yo creo que hay una cuestión generacional de cambio que es inevitable y siempre ha estado ahí. Y por otro lado, también hay una aceleración a nivel de eso, ¿no? Ese contacto con interés, ese contacto con la alteridad, con lo otro, ¿no? Y eso también ha sido un impulso, también la verdad es que hay que reconocer que aquí hablamos a veces un poquito de algunos de los problemas de la modernidad occidental, pero en realidad ese impulso hacia aprender de lo otro también viene de la modernidad. no solo es una fuerza colonizadora y machacadora, ¿no? Es una fuerza que también ha ido a la búsqueda del encuentro. Algunos historiadores dicen que inconscientemente como para reflejarse sus propias maladies y curarse, ¿no? Pero bueno, hay distintas historias, pero el hecho es que hay una apertura también, ¿no? Eso también lo ves mucho en el diálogo interreligioso, en el cual los teólogos cristianos han sido a veces los más abiertos a las verdades de otras religiones, quizás un poco por culpa postcolonial, ¿no? Que participantes de otras religiones no están tan abiertos a veces, ¿no? Pero los cristianos, ah, pues los budistas, qué bueno el budismo, ¿no? Nuestras religiones, el cristianismo es como... Por razones comprensibles. Pero entonces está ese impulso, ¿no? Hacia la alteridad, hoy en día también es el impulso a la diversidad, ¿no? Es la nueva historia, en la academia, ¿no? Y la diversidad, por un lado, claro, se puede convertir en una cosa muy politizada, muy... Pero en el fondo tiene mucha relevancia para lo que estamos hablando, porque, claro, cuanto más diversidad traes a nivel de género, de orientación sexual, de raza, ¿no? Dentro de la academia, claro, más perspectivas, ¿no? Más perspectivas más allá de esa moderna occidental del hombre blanco vas a ir trayendo poco a poco, ¿no? Y esa diversidad también tiene un... Es como la diversidad interna y externa, ¿no? Cuanto más nos abrimos a distintos conocimientos internos del cuerpo, del corazón, de tal, también vamos a poder más como apreciar sus otros conocimientos, no desde una perspectiva políticamente correcta o espiritualmente correcta solamente, porque sé que tengo que aceptar otros conocimientos, sino de una manera más empática y vivencial, ¿no? Por ejemplo, si yo cuanto más me pongo en contacto con mi lado femenino, como hombre, más voy a poder empatizar de una manera existencial y vivida con la opresión de la mujer, con los problemas de la patriarquía y estar más sensible a ellos, ¿no? Eso no significa que podré hablar desde la perspectiva de la mujer, no. Porque biológicamente no soy mujer y hay realidades experienciales que no puedo tener acceso a que estén humilde también en ese sentido, ¿no? Es como con los nativos, ¿no? Pues puedes entrar en contacto con, como decía Jürgen Kramer, ¿no? Con quizás formas de tu conciencia que tiene una indigeneidad, ¿no? Haciendo ciertos trabajos internos muy profundos, ¿no? Pues tu indigeneidad interna, ¿no? De pasados, trabajos genealógicos, etc. Pero eso no significa que puedes hablar una vez desde la perspectiva del going native, ¿no? Del nativo, ¿no? Ese ya es el problema, ¿no? O del colonialismo, de nuevo. Pero cuanto más te abres a todo esto, más te abres también a esa diversidad extrema. Entonces, todo el movimiento de la diversidad en la academia hoy en día, a pesar de sus muchas... Yo creo que también hay muchas distorsiones, hay muchos abusos, porque, claro, el péndulo, ¿no? Cuando algo se oprime, después el volcán emerge y a veces de maneras opresoras también, ¿no? Pero hay a veces muchas cosas muy politizadas, pero yo creo que en el fondo es un momento muy potente, ¿no? Para ir cambiando la academia, ¿no? Y todo el interés en general a abrirse al otro, ¿no? En la antropología... La psicología transpersonal fue una de las primeras disciplinas que se abrió a lo otro. Lo que pasa es que lo hizo siempre un poco de una manera un poco orientalista, ¿no? Con unos marcos conceptuales que los sobreimponía sobre las tradiciones que estudiaba, ¿no? O sea, si era el marco científico de los estados alterados de conciencia o el marco wilberiano evolutivo de los estadios de evolución, ¿no? Y hay algunos autores que lo sigue queriendo hacer, ¿no? Como nuestro amigo Harris Friedman y compañía que dicen que la ciencia es el paradigma, ¿no? Para estudiar lo transpersonal y tal. Yo, bueno, yo creo que no va por ahí el tema, ¿no? A no ser que hablemos de una ciencia muy transformada. Por supuesto. Pero que a veces no se siente, ¿no? Ya desde el discurso no se siente exacto. Sí, recuerdo como... Digo, esto es desde lo político. Lo que hablas sería un poco desde lo académico, pero este gran lema, por lo menos que ya tenemos casi en la sangre de algunos mexicanos, de mayoría todos, el del zapatismo, de queremos un mundo donde quepa muchos mundos, ¿no? Claro. El gran valor... Qué bueno eso. El gran valor es justamente la pluralidad donde yo soy solamente una parte. Exacto. Exacto. Y de ahí también la idea, me encanta esa idea, en África crearon una pluriversidad, en lugar de la universidad. Fíjate, universidad, ¿no? Esa idea de la unidad, está en la propia palabra universidad, ¿no? Entonces, en África crearon algo que se llama la pluriversidad, que era un poco para honrar cosmovisiones distintas, pluralidad de conocimientos, ¿no? Exacto. Como dicen los zapatistas, un mundo... Queremos un mundo en que todos quepan, ¿no? Queremos un mundo donde quepan muchos mundos. Donde quepan muchos mundos, claro. Sí, sí, sí. Exacto, ¿no? Sí, ese es un poquito... Yo creo un poco un impulso que ya animaba un poco el pensamiento de muchos románticos, como Herder, que reaccionó contra los ideales de la iluminación moderna, que ya lleva... Pero también el impulso que anima, pues, mi propio trabajo participativo, ¿no? De crear siempre como perspectivas abiertas que lleven al diálogo y afirmen y legitimizen, ¿no? Una pluralidad de cosmovisiones y de conocimientos y de epistemologías. Ponerlas en diálogo y repito a saber qué saldrá de ahí, ¿no? A lo mejor, pues, que del diálogo saldrá que algunas están más equivocadas que otras y unas valen para una cosa y no para otra. Hay distintos dominios de la realidad. Yo qué sé, miles de cosas, ¿no? Pero ese diálogo aún tiene que ocurrir. Es que nunca ha ocurrido un diálogo simétrico. Y eso yo creo que es un poco, yo creo que sería uno de los grandes frutos de todo este pensamiento poscolonial a nivel profundo. No simplemente vamos a tratar mejor a los nativos en la investigación. No. Vamos a abrirnos a que sus conocimientos y sus marcos conceptuales y sus categorías de la realidad y sus formas de validar el conocimiento sean también como potencialmente enriquecedores de los nuestros o incluso desafiantes, ¿no? Que desafíen nuestros presupuestos. Nos podemos abrir a eso. Y cada día en la academia hay más gente que se está abriendo a eso. Te voy a dar un ejemplo a uno de los últimos libros que he leído en preparación para el seminario desde el misticismo es de un autor Komarovsky creo que se llama que se llama Tibetan Buddhism and Mystical Experience Budismo tibetano y experiencia mística. Y básicamente lo que está trayendo son teorías tibetanas de la mente y marcos epistemológicos del budismo tibetano para, en diálogo y también para relativizar los paradigmas predominantes del entendimiento de lo mística que es del contextualismo de Katz y el esencialismo de Forman de la conocencia pura, ¿no? y desde la perspectiva del budismo tibetano pues te das cuenta de que son para mí más limitados porque vienen con unas presuposiciones que el budismo tibetano no comparte y por tanto su discurso bueno, puede situarlos pero puede entrar en un diálogo con ellos pero es una perspectiva distinta entonces este tipo de conversación yo creo que a mí es de las que más me interesa y por supuesto hay muchísimo que hacer a nivel con los indígenas cosmovisiones indígenas maneras que tienen de nuevo no solo de ver sino de vivir y de co-crear la realidad ¿no? en realmente encontrarnos por ejemplo todo yo he ido mucho a Perú ¿no? y he trabajado con plantas maestras y claro todo el vegetalismo amerindio ¿no? toda la cosmología amerindia peruana del Amazonas y de otros lugares de Colombia también de que todo es sentiente o sea las plantas tienen inteligencia tienen una perspectiva las especies ¿no? claro la filosofía occidental la antropología dice eso es animismo lo pone como ya en un cajón el cajón animista como es algo que nosotros superamos hace mucho tiempo ¿verdad? y bueno es que están en la etapa animista y tal bueno a ver cuidado y hoy en día a mí me encanta porque incluso autores pues occidentales muy con un discurso muy serio como Miquel Polán ¿no? por ejemplo están hablando de la inteligencia de las plantas ¿no? o sea que las mismas perspectivas modernas también científicas están empezando a encontrar que hay mucha verdad de que las plantas por ejemplo tienen una autonomía una inteligencia quizás una interioridad incluso ¿no? entonces no sé hay mucho por hacer la cuestión de la última pregunta y creo que nada más es la cuestión de otros paradigmas y otras metodologías para hacer las cosas inclusive aquí le sumaría también otras pedagogías claro bueno mira pedagogías yo te hablo un poquito desde mi experiencia un poco claro en el CIA es en instituciones como la que tú estás pues se habla de pedagogías integrales más allá de lo mental pero en realidad en la práctica pocas lo son se sigue dando el conocimiento es cognitivo es mental hay alguna práctica experiencial o meditación pero la investigación se hace leyendo libros y con la cabeza entonces yo he estado experimentando desde hace muchos años con prácticas como meditaciones corporizadas que ayudan a los estudiantes a acceder al conocimiento del cuerpo de la energía vital del corazón y un proceso de elaboración de ese conocimiento de esa experiencia multidimensional a un conocimiento en el contexto de la investigación cooperativa en el que pues decimos a ver esta pregunta o este tema queremos poner queremos estudiar y entonces lo que hacemos no es solo pues leer libros o discutir mentalmente sobre esto sino que vamos al cuerpo vamos al corazón vamos al tal y ¿qué nos tienen que enseñar sobre este tema? por ejemplo temas que hemos estudiado es por ejemplo la sombra ¿no? la sombra yunguiana en este año pasado ¿no? o las diferencias entre disociación integración y fusión en las fronteras humanas ¿no? interrelaciones ¿no? son nuevamente temas conectados con la experiencia humana ¿no? no con la condición humana pero claro para mí eso es fundamental ¿no? fundamental de que en la pedagogía se creen herramientas para acceder a otras formas de conocimiento no algo como extracurricular o como al margen del proceso de investigación que lo sigue llevando la mente cognitiva de siempre sino que sea parte de ese mismo proceso de investigación hasta que se haga eso estamos en las mismas incluso peor porque parece que es una educación integral porque hay tai chi hay movimiento en clase y tal pero en el fondo es un engaño porque la investigación los parámetros todos se hacen cognitivamente de una manera intelectual mental ¿no? pedagógicamente eso es importante a nivel de metodologías bueno tú has leído hay muchas cosas hoy en día las metodologías por ejemplo que William Braut y Rosemary Anderson en Transpersonal Research Methods yo creo que son están abriendo mucho camino ahí para todos pero también a mí hay un tema que conecta con el postcolonial que hablaba un poquito en ese artículo que escribí para el Journal of Transpersonal Psychology que es la idea de hacer investigaciones cooperativas investigadores occidentales con por ejemplo chamanes ¿no? o healers o con maestros de mediración ¿no? en el cual todos estamos investigando como iguales aquí hay que superar ambas cosas el orgullo del académico y el orgullo del practicante espiritual porque también viene de los dos lados ¿no? haber estado en reuniones académicas que había algún maestro zen o algún practicante y cada vez que hablaba parecía que no se estaba iluminando ¿no? desde su perspectiva espiritual superior ¿no? y era como a ver cuidado ¿no? la idea sería encontrar personas que realmente personas abiertas ¿no? que estén realmente queriendo indagar conjuntamente distintas espistemologías marcos conceptuales cosmovisiones sobre temas y esa investigación cooperativa cross o transcultural yo creo que no se ha hecho no se ha hecho y a mí me parece bueno muy interesante que sea hay alguna persona y está intentando desalgar algo así pero bueno a ver qué tal buena suerte tal es 설o que tal 20 23 22 21 22 23 23 22 22